La Junta Local de Conciliación y Arbitraje realiza jornadas que precisamente tienen la intención de conciliar sobre todo juicios laborales, pero para entender mejor por qué es que se realiza toda la dinámica y cuál es el beneficio principal para la ciudadanía, estas jornadas recibimos en el estudio a la licenciada Karina Edith Torres Vázquez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y a la licenciada Alicia Beristain, funcionaria conciliadora de esta junta. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches, Carla. Mucho gusto. Pues, háblenos por favor para el auditorio, ¿de qué se tratan estas jornadas? Bueno, estas jornadas de conciliación consisten, como su mismo nombre lo menciona, en que en la junta se van a establecer fechas, días completos, para poder acercar a las partes que se encuentran inmiscuidas en un juicio laboral ante la junta y acercarlas al diálogo, acercarlas al diálogo para que a través del diálogo puedan ellas llegar a arreglos y puedan dar fin a su juicio laboral que tienen ante la junta. Esto es muy, muy importante porque, pues, en los últimos tiempos, lamentablemente, se ha recurrido mucho a las instancias jurisdiccionales, cuando realmente los que están involucrados en un problema pueden darle una solución por sí mismos, intercambiando puntos de vista, intercambiando opiniones, intereses y conciliándolos, ¿no? Esto se va a hacer en la junta local, las partes o las personas que tengan un juicio tramitado ante la junta y tienen el interés de conciliar, pueden acercarse a la junta para manifestar esta voluntad, poder realizar una cita, integrarlos en estas jornadas de conciliación donde nosotros vamos a fungir como conciliadores, vamos a dedicar tiempo a las partes para facilitar el diálogo entre estas y puedan encontrar una solución a su conflicto. Claro, entonces, bueno, es esta oportunidad que tienen las personas de acercarse. ¿Cuáles son estas bases que supongo deben ser muy específicas y no usted nos lo dirá como conciliador? Claro que sí. Mire, una de las bases muy importantes es efectivamente que tengan un juicio tramitado ante la junta local. Otra de las bases que nosotros nos hace indispensable es la voluntad de estas partes, que tengan la voluntad de acercarse y tratar de conciliar su asunto y llegar al acuerdo conciliatorio. Otra de las bases muy importantes que nosotros tomamos en cuenta es que se acerquen y agenden una cita con su servidora. Soy la licenciada Alicia Berista y Mesa, conciliadora de la junta local. Conmigo pueden acercarse, agendar la cita y, sobre todo, estar presentes el día de la cita programada. Entonces, bueno, se trata de estos requerimientos que tienen que tomarse en cuenta. ¿Cómo surge esta idea, Presidenta? Bueno, de hecho, la idea de la conciliación siempre ha estado, ¿no? Es junta local de conciliación antes que nada. Y bueno, pues ahorita la finalidad es acercar a las partes. Surge esta idea de la creciente demanda de la intervención de la junta local. Y nosotros queremos ejercitar esta primera función de conciliación. Antes que continuar con juicios muy largos, muy tediosos para las mismas partes, muy desgastantes, pues sí es necesario que primero agoten la conciliación, el diálogo. Entonces, debido también a la creciente número de demandas, pues necesitamos nosotros, más que nada, concientizar a las personas de que, bueno, no es necesario que una autoridad llega y les imponga un laudo o una solución, sino ellos mismos a través del diálogo lo pueden hacer. Ya lo veníamos manejando este proyecto, pero es ahorita en el 2014 cuando se van a realizar las primeras jornadas de conciliación en Tlaxcala y esperamos continuar con ellas. Bueno, pues ya están los datos. Para que nos quede muy claro, ¿cuáles son estos trámites que se pueden realizar o juicios que se pueden realizar durante las jornadas? Mire, en cualquier etapa del procedimiento nosotros podemos intervenir con el procedimiento de conciliación, con la etapa conciliatoria. Nos podemos acercar, nuestra función como conciliadores es precisamente intervenir en el diálogo. Es acercar a las partes, ser moderadores en el diálogo y acercarlo lo más posible para un acuerdo satisfactorio y equitativo entre las partes. Sí, de hecho nosotros vamos a enviar, la persona que se acerque con nosotros, es porque tiene un juicio ante la Junta, nosotros enviaremos un citatorio a su contraparte a efecto de que sepa que, bueno, que en una determinada fecha y hora va a estar también la otra parte, quien lo demandó o a quien demandaron, para que puedan dialogar. Es importante también decirles a las personas que se va a empezar con esta campaña y que en caso de que reciban un citatorio, que no se espanten, sino que lo vean como una oportunidad para acercarse con la otra persona con la que tienen el conflicto, intercambiar opiniones y poder encontrar una solución. El servicio es totalmente gratuito y imparcial, obviamente, va a ser totalmente confidencial y vamos a estar para apoyarlos. Y también, si llegan solos o acompañados, pues bueno, no es necesario que lleguen con abogado, si gusta lo pueden hacer. Y en caso de los trabajadores, en caso de que quieran ir solos, pues bueno, va a haber ahí un procurador de la Defensa del Trabajo para que en caso de duda o alguna consulta lo puedan hacer. Va a ser totalmente gratuito. Para los interesados en aprovechar estas jornadas, ¿dónde pueden dirigirse? Claro, se pueden dirigir a kilómetro 1.5, carretera federal Puebla Tlaxcala. Estamos en la planta alta, frente a Secodubi, y con la funcionaria conciliadora, Junta Local de Conciliación y Albitraje. Muy bien, pues muchas gracias por hacer aquí esta invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.